¿Aló? Oye, llevo rato llamando que tú no apareces Pero te llamo ahora ¿Quién llama? ¿Quién llama, niña? ¿Quién te llama? ¿Aló? ¿Aló, baby? Oh my god What happened, baby? Aló Aló, baby Oh my god What happened Mamita, te llamé Para saludarte Y para decirte Que no puedo olvidarte Que te extraño un montón Y tú lo sabes Ya que en mi corazón No cabe más nadie Aló Aló, baby Oh my god What happened Aló Aló, baby Oh my god What happened Disculpame mi amor Se cayó la llamada No sé si tú me escuchas Pero yo no escucho nada Eres Aquel que manda sueño Y dile al que te aclama Que tú vives en la Yuma Y él vive ahí en la Habana Que aquel que no trabaja Ella tiene que trabajar Y el que no se la inventa Se la tiene que inventar Y si te está llamando Para venir pa' acá Te estoy aconsejando Quiero que se quede por allá Que se quede por allá El teléfono El teléfono suena suena Y no sé Por qué tú no me respondes No sé si tu voz se esconde Detrás de alguna pared Aló Aló, baby Oh my god What happened Me siento triste Estoy desesperada I love you mi amor Por favor Repite la llamada Aló Aló, baby Oh my god Por favor, baby What happened Dice que se fue tu mamá Todo te parece poco Yo soy tu felicidad Mamita, aguanta ese loco Dile que no venga pa' acá Ja, ja, ja Dile, pobre Arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, Cuba Hey, ay, mamá Oye Camina que te cogió el tumbao Cándido, pobre Con la risa pa' callao Y jota que... Cómo tú lo ves Vamos El suero que yo tengo No quiere comprender Ay, yo Que a veces la distancia Enamora a una mujer Seguro que sí La gloria de celo Está bueno de chanchullo Que esa niña es mía Y yo soy el suyo Todita, todita, todita Que lo que yo tengo No quiere comprender Que a veces la distancia Enamora a una mujer Está bueno ya de celo Está bueno de chanchullo Que esa niña es mía Y yo soy el suyo ¡Toma! Dice que me extraña Ay mamá Que lo que me necesita Chimoso Que sólo va a pasar Para la de visita Que sólo va para la de visita Mentira Dice que me extraña Que lo que me necesita Que sólo va a pasar Que la de visita Como a mí no me da la gana A Cuba ella no va más Pues cuando llega la barra Que sólo va a pasar Eso es mentira suya, a mí no me cabe duda A ella no le gusta el Cuba, a ella le gusta Cuba